¿Qué es un ingeniero industrial estadístico? Para responder esa pregunta, primero es necesario remitirnos a qué es un ingeniero industrial. Un ingeniero industrial es un profesionista que se dedica a lo que es la productividad de una empresa. ¿Esto a qué se refiere? Que se refiere optimización de recursos, tanto económicos, humanos, temporales o materiales, de cualquier empresa para tratar de producir más con menos. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo principal de un ingeniero industrial, que también está ligado a lo que es cuestiones de calidad del producto y cuestiones de administración de lo que es la empresa. Entonces, ¿qué producto le agrega un ingeniero industrial estadístico? Lo que tratamos de agregar a ese perfil, que ya es bastante bueno y bastante amplio, es el de analista de datos. ¿Para qué es útil? Bueno, el ingeniero industrial estadístico, vinculado a esas cuestiones de productividad y calidad, necesita control estadístico de procesos para mantener en óptimas condiciones el producto y lograr sus objetivos. Y además, ese perfil de analista no solamente le permite desempeñarse en un ámbito industrial, sino que le abre la puerta a desempeñarse en un ámbito de servicios. ¿Servicios como qué? Como que es, por ejemplo, instituciones gubernamentales, organismos como INEGI, por ejemplo. Pero bueno, esto no es todo. El ingeniero industrial estadístico tiene amplias herramientas en cuanto a la formación. ¿Qué formación le damos nosotros? Aparte de lo que es materias como administración, matemáticas, físicas, cuestiones de electrónica, también tiene formación en lo que es la parte de estadística, en cuanto a inferencias, probabilidades, diseño de experimentos, análisis multivariado, etc. Y una fuerte componente de cómputo. Ese componente de cómputo está enfocado a que el profesionista utilice la computadora como una herramienta para hacer sus cálculos gráficos y esto dé soporte a las interpretaciones para el apoyo de decisiones. Lo cual es fundamental. Nosotros estamos enfocados a que el profesionista necesita conocer el Office, tanto Word, Excel como PowerPoint, de una manera más detallada. De tal forma que se tiene un semestre completo para el manejo avanzado de Excel, otro semestre completo para lo que es un software estadístico libre, que es el software R, otro semestre en el que se dedican a un simulador industrial denominado ProModem y un semestre más a lo que es manejo de base de datos. Todo esto complementa una formación en el área de cómputo estadístico que es fundamental para nuestra carrera. Y bueno, aunado a la anterior, tratamos de que en otras materias se vuelvan materias integradoras. ¿En qué sentido? En que materias, por ejemplo, como lo que es taller de manufactura, donde se enseñan a manipular tornos, dobladoras, cortadoras, para manipulación de lo que es madera, metal, plástico. Eso se complementa con ciertas actividades que pueden ser muy sencillas para lo que es cuestiones incluso caseras, como tener un desarmador, unas pinzas o unas tijeras. Hasta cuestiones un poquito ya más avanzadas, como tener cuestión como cronómetros digitales, un plenómetro digital o un voltímetro para mediciones eléctricas, tanto de voltaje como amperaje, básculas digitales o hasta ya complementos, por ejemplo, como lo que tengo detrás de mí, que es una banda transportadora que tiene diferentes velocidades y diferentes niveles para la posición de la altura. Entonces, todo esto lo que hacemos es conjuntarlo para que acercara al alumno a un ambiente simulado que sea lo más parecido al ambiente industrial, en el cual no solamente los ponemos a tomar esas mediciones, sino que los ponemos a armar productos. productos que, por ejemplo, pueden ser tan simples como estas piezas, donde utilizando algo que un niño puede manipular, pero no cualquier profesionista podría implementar para organizar un conjunto de empleados para que elaboren un producto específico donde cada persona tiene que colocar la pieza correcta en el momento correcto para que salga el producto con la mejor calidad y en el menor tiempo posible. Y eso lo complementamos también con cuestiones del área de probabilidad, pero no solamente cuestiones abstractas que se queden en un papel matematizado, sino cuestiones prácticas como lanzar dados que cualquiera en su casa puede adquirirlos en una recuelería, pero ya tenemos dados más especializados de diversas caras, que pueden ser de 6, 8, 10, 20 caras, hasta cuestiones como que pueden encontrar en cualquier mesería, como estas piedras, pero que estas piedras tienen una peculiaridad, cada una tiene un peso diferente y una medición diferente, lo cual el ingeniero industrial debería determinar cuál es la media del proceso en cuanto al peso y en cuanto a la dimensión de este objeto. Para eso utilizamos todo este material que se complementa con muchos otros objetos que pueden ser muy sencillos para cualquiera, pero que para nosotros nos ayuda a que el alumno se acerque lo más posible a lo que es el ámbito profesional.